Sí, este año cumplimos 150 años. Comenzamos el año con mucha emoción. Invitamos a exalumnos, exdocentes, se formaron comisiones y estamos trabajando con grupos de WhatsApp en donde se van agregando, cada promoción va invitando a sus compañeros, quienes recuerdan la escuela y se van sumando. De a poquitos venimos generando una agenda que comienza ahora en agosto. ¿Qué es lo que están planificando para el 150 aniversario? Tenemos el 20 de julio un tebingo que parte de la organización de las maestras jubiladas que están generando toda una movida para poder reencontrarse y aprovechar, divertirnos con el tebingo acá en la escuela. ¿Cuándo es el aniversario puntualmente? ¿Qué fecha es? El 8 de agosto. La escuela se crea a partir de una ordenanza municipal, el 8 de agosto de 1874. Para esto recordemos que antes nuestra ciudad tenía solo dos escuelas y eran únicamente de varones. A partir de esta ordenanza se crean cuatro escuelas en la ciudad, que son cuatro escuelas mixtas. Una de esas escuelas es la nuestra. Antiguamente se llamaba Escuela Cuartel General Belgrano. Estaba ubicada en calle Santiago, 237, en frente de la plaza, lo que es ahora calle Estrada. Luego se traslada para acá. En el año 1903 se provincializa la escuela y ahí pasa a ser Escuela General Belgrano. ¿Y hoy cómo está? Porque es una de las escuelas, más allá de la antigüedad, también emblemáticas, importantes en cuanto a cantidad de alumnos que tienen en la ciudad. Y nuestra escuela hoy cuenta con 716 alumnos. Tenemos dos turnos. Cuenta con nivel inicial, que antiguamente no tenía. Son 13 divisiones a la mañana y 13 divisiones a la tarde, más la salita de jardín, que hay dos a la mañana y dos a la tarde. En la salita de jardín tenemos solo de cinco años. No tenemos cuatro por el espacio. María Teresa, si de pronto alguien está viendo la nota y dice, yo fui, yo quiero participar, me quiero sumar, ¿cómo puede hacer para que lo agreguen a los grupos WhatsApp, para ponerse en contacto con sus ex compañeros? Bien, nosotros estamos en la escuela de mañana y de tarde, tenemos la página de Instagram y de Face. ¿Qué es lo que van a hacer el 8 de agosto, el día del aniversario? El 8 de agosto se está programando el acto general a la mañana, con las autoridades municipales y provinciales, se va a hacer corte de calle y se va a generar toda una movida en la escuela. ¿Hay algún número, se puede calcular la cantidad de gente que ha pasado por esta escuela de egresados que hay? A ver, no sé los archivos si están todos, pero bueno, aproximado para saber, obviamente hay mucha gente que ya no está, pero ¿cuánta gente puede venir a participar ese día? Y nosotros tenemos más de miles de egresados, por eso nosotros vamos a dividir el acto en varias opciones para el alumnado y para el público en general, ¿sí? Estimamos alrededor de 600 personas, sí, sale todo como pensamos. Comenzamos.